Autoridades dan parte de tranquilidad en cuanto al tema de orden público en Barranca Bermeja. Asimismo, el Teniente Coronel Santiago Garavito informa que han estado realizando actividades de control y supervisión en articulación con el Ejército Nacional. Tenemos un control sobre la ciudad de orden público desde la noche anterior. Esto, por supuesto, obedece a unas dinámicas de articulación entre la Policía Nacional, ayer con el Ejército Nacional haciendo unas requisas y unas actividades de control y supervisión en algunos sectores de nuestra ciudad y damos un parte de tranquilidad en este momento. Por otra parte, habló acerca de las manifestaciones que se llevan a cabo hace unos días en el cruce de la vereda de Loponcito contra actividades mineras, donde se ha presentado un flujo intermitente de vehículos. En el cruce de Loponcito se encuentra una comunidad del Carmen de Chucurí realizando una protesta pacífica donde tenemos un flujo intermitente en la vía nacional, permitiendo, por supuesto, el tránsito no solamente de personas, sino el tránsito de carga y de pasajeros y de turistas, donde ellos manifiestan un inconformismo frente a un otorgamiento de una licencia minera, donde también la gobernación y, por supuesto, el director de la calle ya tiene de presente y se están haciendo esas mesas de trabajo de diálogo con la comunidad. Recuerde que a través de la línea 123 usted puede comunicarse con la Policía Nacional ante cualquier emergencia o denuncia.